Buenas, hoy os voy a hablar de una novela muy muy especial que me ha enganchado más bien diría yo que me ha enamorado o sea porque me he sentido no sé no sé cómo explicarlo la verdad es que me ha parecido muy original preciosa y en dos días la he devorado se trata de Frankie de J.M. Woods y Maxim Leo la verdad es que no conocía ni a los autores ni a esta novela esta es una novela que ha salido hace poco en españa yo creo que hará una semana o cosa así es de la editorial 6 barra que forma parte de planeta y la verdad es que cuando la vi la vi en la tienda me llamó la atención porque tiene un gato en la portada y a mí me encantan los gatos mi animal favorito es el gato adoro yo de pequeña ha tenido gatos y la verdad es que me sentía atraída inmediatamente por la portada le eché un ojo y me hizo mucha gracia y curiosamente una amiga me la regaló porque sabía que me encantaban que me encantan los gatos y la verdad es que ha sido un paseo maravilloso por una historia bonita a veces es triste pero en general te deja un muy buen sabor de boca lo que os decía en otras historias que os he contado te deja el corazón calentito y yo creo que para todos los que son amantes de los gatos o queréis una historia original esta es una historia muy muy original y de que va Frankie pues Frankie va de un gato Frankie además lo curioso de esta novela es que está narrada desde el punto de vista del gato que es Frankie que es un gato callejero que vive pues en un pueblo vive en una lo que él dice una montaña de basura tiene ahí su territorio tiene una serie de amigos y demás o sea se va viendo los pensamientos que tiene unos pensamientos muy en cierta manera muy naturales me recuerda a veces a los pensamientos de los niños pequeños no tiene ninguna malicia no no tiene cómo decirlo eso no tiene malos pensamientos tiene o sea pensamientos bastante bastante naturales y bastante infantiles de cierta manera ahora veréis por qué y el hecho es que en la zona en el territorio donde está él en el pueblo sabe que hay lo que llaman una casa abandonada y a veces le gusta pasearse pues como cualquier gato es curioso y esa vez que se está paseando por la casa abandonada se asoma a la ventana y se encuentra a un señor que está jugando con un hilo lo que os digo es desde el punto de vista de Frankie un hilo y él empieza a contar que a los gatos les encantan los hilos los hilos son algo maravilloso que él había estado antes con una señora mayor que jugaba con él con los hilos y que adora entonces veía a un señor con un hilo muy grande un hilo colgado del techo y que parecía que estaba jugando con él ya os podéis imaginar lo que estaba haciendo ese señor o por lo menos lo que estaba intentando hacer el hecho es que Frankie se pone en la ventana y empieza a saludarlo porque él empieza a hablar desde el punto de vista de gato diciendo que quiere saludarle al humano sobre todo porque ve que está jugando con un hilo maravilloso y bien grandote que tiene muchísima curiosidad y que está bien y tal entonces desde claro el humano que con esa hilo con esa soga que estaba atada al techo él quería hacer otra cosa y el hecho es que cuando vea el gato que el gato le está tocando la ventana y tal el hombre intenta pues ahuyentarlo claro Frankie está pensando que le está saludando y Frankie pues mueve la cola mueve tal como diciendo que hola que muy bien que yo también te estoy saludando esto que os estoy contando esto del inicio es que es súper gracioso claro el hombre baja de la silla y sale fuera a intentar ahuyentar al gato no sé por qué y claro le lanza algo y le da en la cabeza a Frankie y Frank y lo deja inconsciente al gato claro señor esto no tiene nada de gracia eso no hay que hacerlo nunca a un animal me parece una crueldad pero lo gracioso es la situación en sí de lo que está pasando claro el señor enseguida se ofusca porque lo que quería era asustarlo le da sin querer se lo lleva dentro de la casa y llama a una veterinario para que para que lo atienda claro Frankie poco a poco empieza a despertarse a despertarse un poco la veterinaria le cura además me hace gracia porque la veterinaria le está llamando caquita que es como gatito y no le gusta nada todo lo que le hace la veterinaria y claro llega un momento que cuando se queda solo con el señor el señor se llama richard gold frankie empieza a llamarlo gold y frankie decide hablar con él con gol y cuando digo hablar es que frankie puede hablar lo que él llama hombruno o sea que puede hablar como nosotros se puede entender con los humanos entonces le dice a frank a gold le dice algo así como hola qué tal claro imaginaros la impresión que se lleva a gold al respecto pensando que está loco que está hablando con un gato y empieza a hablarle como como un indio en plan de y alto hola yo soy gol el gato empieza yo soy frankie y así hasta llegó un rato que frankie dice bueno ya estaba en la broma tengo hambre dame de comer todo eso es lo que os digo es el inicio claro la situación bastante peculiar porque es lo que os digo yo estaba leyendo la historia desde el punto de vista de un gato claro cuando empieza el gato a interactuar con un humano no sabéis yo sola como me está riendo de las situaciones también es decir que acaba muy triste la situación de gol por el hecho de que lo que él quería hacer con la soga entonces desde ese momento empiezan a relacionarse empiezan a hablar y empiezan a intentar comunicarse y entenderse porque por un lado está la los pensamientos de frankie que como os digo son pensamientos como de niño hay ciertas cosas que no entiende que le dice con como decirle tienes que tener consideración conmigo si yo no me quiero si yo quiero dormir no me para hacer pis o para comer lo que sea y claro frankie es en plan de qué es eso de consideración yo a un animal que me va a atacar no le voy a decirte en consideración conmigo no me comas pues él tampoco entonces tiene ciertas lógicas que yo creo que son muy infantiles y poco a poco empiezan a acoplarse el uno al otro y se empiezan a coger cierto cariño dentro de lo extraño todo aparte de todo frankie tiene dos amigos que uno es la ardilla musculosa os lo digo en serio que es una ardilla pues que está siempre por ahí siempre le está ofreciendo frutos secos y lo que él llama el profesor que es un perro mayor muy 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 sabio que sabe leer y que es un perro salchicha que sólo tiene tres patas es una o sea una historia tan imaginativa y porque sí absurda pero maravillosa claro maravillosa por el hecho de cómo está relacionando ese frankie con sus amigos que es una ardilla y un perro por otro lado cómo se empieza a relacionar con gol como empieza a salir un poco él porque gol quiere hacer lo que hace lo que intenta hacer y era porque su mujer había fallecido en un accidente y no le encontraba sentido a la vida entonces claro frankie al principio no entiende lo que está haciendo gol con la con la cuerda con lo que él llama hilo porque frankie no puede entender que alguien quiera deshacerse de su vida no lo entiende incluso diciendo él dice que ve animales que están tristes que están depresivos pero que porque ninguno se le hubiera ocurrido quitarse a la vida entonces ya momento que el profesor le dice a frank y tienes que convertirte en su sentido de la vida y eso que os digo va apareciendo sea cosas absurdas pero con cosas con un sentido tan bonito claro y frankie se lo toma muy en serio lo de ser su sentido de la vida empieza a tratar con él y van ocurriendo diferentes situaciones además las conversaciones de frank y de frank y gol son tan graciosas porque claro el gol le va hablando del tema de dios de lo de irse al cielo que él no entendía cómo su mujer sabía el cielo como que si era un pájaro que qué significaba eso y empieza a hablar de lo de dios y claro frank y le dice pero estás hablando del ser supremo que nosotros pensamos que él decía una especie de perrologo muy grande entonces gol le decía pero entonces tú no crees en dios o algo así empezó a decirle que es agnóstico y frank y dice pues a partir de ahora me voy a presentar como soy frank y soy agnóstico pero es que luego claro la filosofía de frank y es vive la vida vive la gusto duerme comer las cosas y no tengas ese tipo de preocupaciones entonces cada gol le dice entonces sólo buscas tu placer eres un hedonista y dice frank y pues entonces a partir de ahora me voy a presentar soy frank y soy agnóstico y soy hedonista entonces imaginaros qué cosas más absurdas es que es me ha parecido tan maravillosa la historia en serio o sea no os voy a desvelar el final nos desvelo nada más os he hecho un peque unas pinceladas de que va porque es frank y es adorable yo lo adoptaba ojalá a mí me hubiera hablado de un gato me había sido maravilloso esas conversaciones que están teniendo gol y gol y frank y incluso sentados viendo películas porque a frank y le encanta ver la tele no sé ya no sabría cómo definir esta esta novela no es ni misterio no es en medio no es humor aunque te rías no sé pero no hace falta definirlo como nada es una novela maravillosa fantasiosa de yo creo que el sentido de la vida el por qué hay que seguir viviendo hay que intentar pensar en cosas más positivas y yo creo que todos deberíamos de alguna manera ser un poquito como frank y me parece a mí aparte de decir que la edición es preciosa es una edición en tapa dura muy muy cuidada un dibujo que a mí me llama mucho atención mirar las contraportadas como son y la verdad es que me ha encantado muy muy recomendable para amantes de los gatos muy recomendada si queréis algo diferente y algo que os deje con el corazón calentito y sobre todo que os dé que pensar y que sea muy agradable esta novela os va a gustar nada espero que os haya gustado la reseña y si conocéis esta historia que me hables un poquito y hasta luego